El programa de detección del cáncer colorrectal, que acaba de cumplir su primer año de funcionamiento, ha llegado a los barrios de Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso. Lo que hemos visto es que había barriadas en las que la participación había sido muy deficiente, entre ellas la barriada Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso. Y entonces lo que nos decía la gente era o bien que no les llegaba la carta o bien que no la entendían. Con lo cual decidimos venir a pie de calle. Para ello, durante las jornadas de hoy y mañana, personal de la consejería, junto con voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, participan en la actividad de divulgación del programa. Estamos para captar a todas las personas que tengan entre 65 y 69 años y quieran hacerse el test de sangre oculta en heces. El principal problema que se ha generado durante este primer año ha sido el proceso de notificación a algunos usuarios, que se había hecho a través de una carta. Lo que estamos haciendo ahora es llamar por teléfono a la gente porque es mucho más directo y es mejor que te lo explique alguien en persona que con la carta. Y es verdad que con las llamadas telefónicas estamos consiguiendo más participación. Durante este primer año se han analizado 752 tubos de muestras, de los cuales 640 han sido negativos y se han detectado dos cánceres y 16 adenomas. Mercado es calidad. La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre.